Arranca los competidores de la séptima competencia en Godfrey Impar, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por la parte central de la cancha, el número seis, Lord Jackson, a tratar de tomar la punta, ataca por la parte interna, el uno sling, slow slider, hace lo propio por el centro de la cancha, el número cuatro, free rule, más afuera aparece Brasho de Ferro, luego aparece Agárrame si puedes, dejando en el penúltimo al caballo Hércules, mientras que September 10, hoy corriendo de menos a más, está en la última colocación, domina Lord Jackson, la competencia en el segundo, free rule, en el tercero aparece Brasho de Ferro, en el cuarto por dentro, sling, slow slider, luego se acerca el caballo Agárrame si puedes, penúltimo para Hércules, mientras que el caballo September 10, está en la última colocación, se defiende en la punta, Lord Jackson, ataca, free rule por la parte externa, se lanza también Brasho de Ferro desde el tercer lugar, en el cuarto por la baranda, sling, slow slider, luego trata de meterse en la pelea, el caballo Hércules, junto al número tres, Agárrame si puedes, y September 10, también Ter trata de acercarse de la última colocación, el cuatro está adelante, free rule, ataca, sling, slow slider por el centro de la cancha, Brasho de Ferro está en el tercero, en el cuarto intenta mejorar September 10, por la parte externa, junto al número siete, el caballo Hércules, cuando van al giro de la última curva, y van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, en la séptima competencia de la tarde, pasó al uno la punta, pero tendrá que contener a September 10, que corre mucho por la parte externa, contra el puntero, sling, slow slider, se defiende, september 10, por la parte externa, está medio cuerpo y se sigue acercando, september 10, por el centro a cabeza, september 10, por la parte externa, inmenso lo está pasando, con Sony León, ganó September 10, segundo es digo, slow slider, tercero free rule, cuarto para Hércules. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!